Este sector llamado Las Combreras, ubicado en la Comuna 13, es tal vez la fosa común urbana más grande del mundo. Allí, donde se presume hay más de 90 cuerpos sepultados, iniciará a partir de las 8 de la mañana el próximo 27 de julio, la primera fase de la excavación en el sitio llamado La Laguna, donde los investigadores de la Fiscalía enmarcaron un terreno al que denominaron Polígono 1. Para la Fiscalía, este proceso que busca desenterrar la verdad es un gran paso para lograr la paz. La paz no se consigue con la firma del acuerdo, la paz se consigue ahora, en el momento presente, la búsqueda de la justicia es ahora y la búsqueda de la reconciliación también es ahora. Según datos de la Fiscalía, en Colombia han sido encontrados 5.978 cuerpos en 4.649 fosas comunes, 803 de ellas ubicadas en Antioquia, donde han sido hallados 1.026 desaparecidos. Para las autoridades, el principal reto es enfrentarse a las condiciones topográficas del terreno ubicado en el occidente de la ciudad. Y allí tenemos la expectativa de si se encontrará algo, ya que ha pasado bastante tiempo, la misma accionar de la naturaleza puede llegar a descomponer cuerpos si es que allí los hay y además también debe decirse que la misma topografía ha cambiado, los mismos terrenos se mueven. Para las víctimas, la excavación de las combreras es el camino para terminar muchos años de incertidumbre, de no saber sobre sus seres queridos. Ya nos han dado un inicio de un proceso después de tantos años de espera y desenterrar la verdad es algo para uno, una tranquilidad para todos los que tenemos seres desaparecidos. En las combreras trabajarán durante cinco meses más de 50 funcionarios de la Fiscalía, la Alcaldía de Medellín y delegados del Ministerio del Interior. Los trabajos que buscan remover más de 24.000 metros cúbicos de tierra serán desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, hora que se podría prolongar si se presenta algún hallazgo. Como parte del proceso de reparación, el Ministerio del Interior construirá un mausoleo para las víctimas de desaparición forzada en el cementerio central.